Gran festividad patronal en honor a Santa Rosa de Lima, patrona del anexo de Huachibamba, Distrito de Taurija. Invitan a todos los pueblos aledaños, dando inicio el 28 de agosto del presente, 4 y 30 de la tarde. Recepción a los hijos residentes de Chimbote, Trujillo y Lima, 5 y 30 de la tarde. Recepción a la banda de músicos del Distrito de Taurija y a las 9 de la noche, Gran Albaso. Con la banda de músicos y rondallas de nuestra localidad, día 29 de agosto, Gran Campeonato de Vole y Fulbito, 11 de la mañana. Disfruta del rico cabrito, 5 de la tarde. Recepción al sonido, Audio Mix Sánchez de Taya Bamba, 8 de la noche. Gran verbena, 9 de la noche, gran baile social, amenizado con la banda de músicos, día 30, 6 de la mañana, quema de 21 camaretazos, 9 de la mañana. Gran misa, con el reverendo padre, Manuel Zurida Huanca, 11 de la mañana. Gran quermés bailable, con una riquísima pollada y parrillada, 1 de la tarde, gran concierto con la artista. No puedo olvidarte, aurorita liberteña, con todo su marco musical, 9 de la noche, gran baile social, ¡los esperamos! ¡Gracias! 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 Gracias.